bueno estamos aquí de turistas prácticamente estamos paseando y me encanta españa y la madre patria trama de patria yo siempre he dicho que está la madre patria que venezuela un país muy propio y algún día será algún día estos chavistas andrán del poder se arreglará venezuela y se fértil para sembrar lo que queremos allá tenemos minerales de esta clase oro hierro petróleo son un país rico en naturaleza maduro lamentablemente lamentablemente lo conocí sindicalista y que ofrece casi cofer de autobús no está preparado para tener el cargo que tiene bueno maduro nació en cúcuta el colombiano nacido en cúcuta y de petro qué piensas bueno petro la misma calaña la misma cara a los chavistas está acá está acá pidiendo auxilio a todos aquí también medio chavista también el gobierno que es medio chavista también los gringos que podemos decir los gringos son una gente muy importante estadounidense fue hecho por estados unidos quería pasar el mundo es un país muy importante esto es el caos un psicópata para mí un psicópata invadiendo una pobre nación pobre no tiene ni una copeta para una copeta tiene esta nación eso es un bandido un bandido y los chinos los chinos no pueden morir a china para un solido nada más me dice él le digo todo una una familia china puede salir solamente unidos yo la multa que para un maldito la multa bueno franco fue un hombre muy proyectista un hombre muy inteligente y gracias a franco hacia franco aquí no está el comunismo ese hombre yo todo y esto para los padres de estos vagabundos aquí los padres de ellos son los que están mandando ahorita los abuelos tal y ellos matan a la oscura y serían iglesia esto mismo que estamos a los republicanos gracias a franco este país libre y el monarquía de los reyes que son importantísimos eso es historia la monarquía son muy muy serio y eso siempre existió la monarquía es un saludo para nuestros hermanos venezolanos y colombianos y los americanos y bueno hermanos estamos aquí en este gran país el primer mundo españa vencia una ciudad muy importante al que hacer de españa y no hay que portarse bien aquí hay muchos latinos de todas las partes latinoamérica de sudamericanos también que todo aquí y portarse bien y para antes que nosotros somos un restaurador y honrados y al luchar y los colombianos están muy propios donde es muy trabajadora y muy 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 decente y ayudar a altos pueblos latinoamericanos sobre todo a venezuela que está en la ruina me va muy bien gracias a dios mira estamos vendiendo estas cañas preciosas son a 10 euros estamos en la plaza de la virgen estos que le gustaron a su esposa que están preciosos no esto todo lo compro las billeteritas un saludo a todos los colombianos en españa me ha ido muy bien llevo 23 años en españa bueno soy de mi país pero de papeles hoy es soy española sí claro españa no lo cambio por nadie sí sí tengo un niño saludo a todos los colombianos hijo y hijito de 16 años y necesito trabajar para poder sostener los datos tienes permiso no no te paran pasó ahora la policía no me tengo nada yo pico hasta piedra esto no se borra no no porque es hacer inoxidable esto no es billetería de los chinos si yo si vendo vendo algo bueno sí claro españa no los colombianos un saludo a todos los colombianos